Seguimos informándole esta noche en Telediario, organizaciones exigen ampliar el presupuesto para la atención de los niños. Y es que consideran que son varios los problemas que enfrentan, entre ellos la desnutrición y la mala educación. Los altos índices de violencia, maltrato, discriminación, abuso y desnutrición en la niñez del país permiten que las organizaciones que velan por los derechos de los niños exijan al Estado cumplir con los compromisos en materia de protección integral y especial, los cuales se han asumido a través de leyes y convenios. Las violencias contra la niñez siguen siendo un tema que viene afectando muchísimo, especialmente en el maltrato físico y en los casos de abuso sexual. Tenemos reportes de más o menos en el año de un millón de casos de abuso sexual que se siguen dando en el seno de la familia. Sin embargo, las organizaciones a través de varios informes determinaron que la inversión que se realiza para la niñez es baja. Únicamente alcanza los 5 quetzales con 22 centavos diarios por cada niño para cubrir necesidades de educación, salud, recreación, vestido, vivienda y protección. Pero los datos de desnutrición revelan el poco apoyo. Produce serios problemas irreversibles en el tema de aprendizaje. Estos chicos van a tener menos capacidad de asistir a la escuela y de realmente dar la talla en términos de aprendizaje. Se ha registrado hasta este momento 80 y pico de niños y niñas muertas este año. Hay otros 75 casos en investigación y digamos en el año 2015 pues es inaceptable que se siga muriendo por temas ligados a la desnutrición. Los informes de varias instituciones establecen que las nuevas autoridades deberán proponer acciones concretas y específicas para apoyar a la niñez. Sigue reflejando grandes falencias en este pacto de hambre cero que dicho sea de paso es hoy la única política pública seria y bien estructurada que hay. Pero desafortunadamente mal llevada a cabo, mal administrada, mal coordinada. Por eso exigen asignar presupuestos y permitir ejecutarlos de manera efectiva y transparente para la atención de la niñez y adolescencia. Telediario, Información Actual.